Porque recuerde que una campaña habla de usted, está representando a un partido y está representando a una planilla. Y si ya como candidata habla mal, déjeme decirle que no sé qué esperar con usted. Y mi pregunta es concíta, ¿cómo me voy a acercar a usted como ciudadana, siendo usted presidenta? Con falta de respeto, con burlas, porque yo la veo, hablan sus compañeros y usted se está burlando de ellos. Cuando se está discutiendo con el licenciado Roberto, cuando se está... La pregunta, 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 la pregunta y qué seguridad me da que yo voy a poder acercarme a usted y recibir una respuesta, tanto negativa como positiva, pero con respeto. Esa es la pregunta que nos voy a visitar.